¿Qué pasa? Sí, ya, ahora sí. Bueno, vamos al sports garden en Tampa. Estamos a subir el pie, dos pies. No, no quiero ver. Una caída de 100 grados para la caída. Tita, ¿qué quieres decir? No, no, ya no me gustó. La caída de 90 grados. No hay caída ahora. Mira, nosotros somos los siguientes. Tita, manos arriba. Vamos a mostrarle un palco. Ven allá. Hacia... Se de Tampa. Bueno, ya vamos para la caída. Ahí viene. Agárrate, Tita. Ay, hueco. ¡Hue de puta! ¡No! ¡Hue de puta! 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 ¡Ahí en el agua!